Música Buenos días, soy la profe Jimena Montes Para hoy lo que tenemos como clase de día es Propiedad distributiva doble Dice así, para poder entender la propiedad distributiva doble Primero tenemos que repasar la propiedad distributiva simple La propiedad distributiva simple de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta Yo ya les armé un tutorial que les voy a dejar el link por ahí arriba Que estaría bueno que también lo pudieran repasar antes Pero igualmente acá tengo dos ejemplos como para repasarlas con ustedes Vamos con el primero Lo que nos dice la propiedad distributiva simple, como son estos dos casos Es que debemos multiplicar el numerito que está acá En este caso el menos 2 por el 4 Y luego multiplicarlo por el 5 Entonces hacemos menos por más, menos 2 por 4, 8 Voy a hacerlo con el 5 Entonces tengo que siempre multiplicar también los signos de cada número El 2 es negativo, el 5 acá tiene un menos Menos por menos, más Y 2 por 5, 10 Y por último hacemos menos 8 más 10, 2 positivo Y ahí termina el ejercicio Cuando todos son números Pero miremos acá Esto aparece siempre en el medio de una ecuación A veces con x ¿Cómo se resolvía en este caso? Bueno, lo que nosotros teníamos que hacer es Primero repasar el mismo procedimiento El 3 por la x y el 3 por el 5 Cuando hacemos 3 por x X es un desconocido No sabemos cuánto vale Entonces no podemos calcularlo Decir que es 8, 9, un número ¿Cuánto es 3 por x? 3 x ¿Sí? Quedan juntitos Ahí, sabemos que acá cuando no hay nada en el medio Hay un poro Entonces 3 por x quedan así 3 x y como va a estar en el medio de un ejercicio Después voy a juntar las x con las x Los números con los números y demás Más por menos, menos Y 3 por 5 Si lo puedo resolver Queda 15 Este ejercicio va a terminar acá Va a quedar acá Porque no puedo avanzar ¿Sí? No son términos semejantes No puedo restar 3 x con 15 Queda ahí Y obviamente como les dije Va a estar en el medio de un ejercicio Y ahí sí voy a poder avanzar Ahora que repasamos la simple Vamos a comenzar con el tema de la propiedad distributiva doble ¿Sí? Miremos acá Si yo tapara este pedacito Acá podemos observar que nos queda una simple ¿Sí? 2 por x 2 por 4 Y si yo tapara el 2 Podemos observar también que x por x x por 4 Nos queda una simple O sea que la doble Es hacer dos veces la simple ¿Sí? Entonces vamos a ver Cómo lo resolvemos Lo primero que vamos a hacer Es x por x Y x por 4 Sin tener en cuenta este 2 ¿Cuánto da x por x? Bueno Ahí vamos a recordar Una propiedad Que es muy importante ¿Sí? Primero Acá hice como una salvedad ¿No? Que no es lo mismo x más x Que es 2x Sumamos los coeficientes Que tienen adelante 1 Y 1 2 En cambio x por x Lo que tenemos que sumar Son los exponentes Esta es una propiedad Que se llama Producto de potencias De igual base En la multiplicación Sumamos los exponentes Cuando no tiene nada Tienen 1 1 Más 1 2 Entonces x por x Da x al cuadrado Volvemos al ejercicio x por x x al cuadrado Ahora voy a hacer La x con el 4 Más por menos Menos x por 4 4x ¿Está bien? Y ahora Por eso es doble Viene la otra parte Me olvido de esta x Y voy a hacer Este 2 con la x Y este 2 con el 4 Entonces hacemos Más por más Más 2 por x 2x Más por menos Menos Y 2 por 4 8 Y ahí terminamos La doble ¿Sí? ¿Qué podemos juntar? ¿Se puede esta expresión Reducir? Sí Lo que nosotros tenemos que buscar Son términos semejantes Por ejemplo Este es x al cuadrado ¿No? Es de grado 2 ¿Hay algún otro de grado 2? No Entonces no se puede juntar Con ninguno Este con este Se pueden juntar ¿Sí? Son semejantes Los dos tienen la x Con grado 1 ¿Sí? Menos 4x Más 2x Menos 2x Y este numerito común No hay otro Ahí terminó Esa distributiva Doble ¿Sí? Entonces Ahí lo que tenemos es La distributiva doble ¿Cómo? ¿Qué? Ese es el resultado A veces nos preguntan ¿Ese es el resultado? Es el resultado De lo que estoy mostrando Obviamente En medio de una ecuación Se puede seguir Resolviendo ¿Sí? Pero ahora Estoy nada más Mostrando la distributiva doble Después vamos a ver Algún ejercicio Vamos a repasar El concepto Con este Por un momento Me olvido del 3 Y voy a hacer 2x por x al cuadrado Ya vimos que Los exponentes se suman Este tiene un 1 Este tiene un 2 1 más 2 3 x al cubo Entonces 2x por 2x al cuadrado Da 2x al cubo Voy a hacer 2x por 1 Más por más Más 2x por 1 2x ¿Sí? Y ahora Voy a olvidarme De esta 2x Y voy a Hacer Esta parte De la distributiva Menos por más Menos 3 por x al cuadrado 3x al cuadrado Menos por más Menos Y 3 por 1 3 Miren el resultado Si hay términos semejantes Para juntar Para resolver ¿No? Este es Con x al cubo No hay otro Con x al lineal No hay otro A la 1 No hay otro Con x al cuadrado No hay otro No hay No se puede Este término acá ¿Sí? Ahora vamos a ver Cómo la propiedad distributiva doble Lo incorporamos en ecuaciones En ejercicios Muy bien Bueno Vamos a comenzar Con este ejercicio ¿Sí? Por un momento Nos olvidamos Del segundo miembro ¿Sí? Y vemos que acá Hay una propiedad distributiva doble Lo que aprendimos recién Y la vamos a hacer ¿Sí? Con lo que aprendimos recién Entonces dice X por x X al cuadrado Más por más Más X por 2 2x ¿Sí? Miren lo que aprendimos recién Voy ahora Este con este Menos por más Menos por más Tres por x Tres x Y por último El tres con el dos Menos por más Menos Tres por dos Seis Perfecto Ya hicimos la propiedad distributiva En el primer miembro Ahora Ahora Corro el papelito Igual Y veo Veo que en el segundo miembro Otra propiedad distributiva ¿Sí? Este ejercicio es bien para practicar esto Voy a hacerla X por x X al cuadrado X al cuadrado ¿No? Decimos bueno Las x todas para un lado Los números todos para el otro Los que no tienen x Y normalmente elegimos el primer miembro Para juntar las x Lo cual podemos también elegir el segundo Pero por costumbre Normalmente traemos a todas las x En el primer miembro Vamos a hacer eso ¿No? Lo que solemos hacer Este que tiene x Queda Este que tiene x Queda Este que tiene x Queda De este lado Me pregunto Ahora Voy a traer La x al cuadrado Como es positivo Pasa Negativo ¿Sí? Por la regla práctica Este que tiene x Negativo Lo voy a pasar Positivo Y este Que es Positivo Lo voy a pasar Negativo Me quedo Ahí juntito Y en este lado Voy a dejar Los números El menos 4 Va a quedar De este lado Y el 6 Que está negativo Lo voy a pasar Positivo ¿No? Entonces lo que hice Es agrupar Términos semejantes O al menos con x De un lado Y números sin x Del otro En el segundo miembro Menos 4 más 6 2 Muy sencillo Para resolver Y ahora miremos este Que interesante Ya le habíamos visto ¿No? Que las x al cuadrado Son semejantes Con las x al cuadrado Entonces lo que tengo Que ver acá es 1 x cuadrado Menos 1 x cuadrado Da 0 Propiedad cancelativa Se fue Y ahora voy a juntar Las otras x 2 x Menos 3 x Menos 1 x Más 4 x 3 x Menos 1 x 2 x ¿Sí? También lo podíamos hacer Primero las positivas 2 más 4 6 Menos 3 3 Menos 1 2 El 2 que está multiplicando Lo pasamos dividiendo Y el resultado De este ejercicio Es 1 Y terminó El ejercicio A Ven que no es difícil Cuando se Bien la propia distributiva doble Luego se transforma En una ecuación Que ya estoy Un poco como Acostumbrada a hacerla ¿Sí? Para el segundo ejemplo Lo único que hicimos Fue agregarle Fracciones ¿Sí? Como para Mezclar otro conjunto numérico Sumarle Y observemos En este miembro Acá hay una propiedad distributiva Doble Y de este En el segundo miembro Propiedad distributiva Simple Entonces en este ejercicio Quería Mostrarles Cómo combinamos También las dos Propiedades distributivas ¿Sí? Y bueno Ya sabemos ¿No? Vamos X por X X al cuadrado Más por más Más Y X por 3 medios 3 medios de X Ahora voy a hacer El 4 con X Menos por más Menos 4 por X 4X Y el 4 Con el 3 medios Menos por más Menos 4 por 3 medios Lo puedo llevar a un costadito ¿Sí? Cálculos auxiliares 4 por 3 medios Multiplicación Multiplico derecho O simplifico Así ¿No? Cruzado 2 1 2 por 3 6 6 Y 1 por 1 1 6 En el otro miembro Ahí vamos con la simple X por X X al cuadrado Más por menos Menos Y X por un medio Un medio X ¿Bien? Bueno ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos las X En un término ¿Sí? Igual que el anterior X X, 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 X Las copiamos Exactamente Iguales Este tiene X Y este tiene X Lo pasamos para el otro miembro Este está positivo Pasa negativo Y este está negativo Pasa positivo Y el 6 ¿Sí? Que es el que quedó Así como Número sin X Lo pasamos Para acá Está restando Está negativo acá Lo pasamos positivo ¿Se vio? Bueno X Una X cuadrado Menos una X cuadrado Se simplifica Siempre se simplifican Y depende en qué año estemos ¿Sí? En este tutorial Está preparado Para un segundo año ¿Sí? Un primer año Y así que Suele pasar esto Más adelante Bueno, no Hay otras técnicas Para poder resolverlo Si es que no se simplifica ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer Es Tres medios Menos cuatro Tres medios Menos cuatro Más un medio ¿Sí? Voy a hacer la cuentita Lo puedo hacer también Acá al costado Tres medios Esto Podemos ver también El tutorial de Sumas y restas De fracciones ¿Sí? También se los voy a dejar por ahí Más un medio Bueno Podemos usar esta técnica Dos dividido dos Uno por tres Tres Menos dos Dividido uno Dos Por cuatro Ocho Dos dividido dos Uno por uno Uno Por lo tanto Nos dan Tres más uno Cuatro Menos ocho Menos Lo voy a seguir acá abajo Menos cuatro medios Simplificado Menos dos ¿Sí? Entonces ¿Cuánto nos dio? Menos dos Menos dos X Del otro lado Teníamos al seis Negativo que multiplica Pasa como Negativo que divide ¿Sí? Estamos multiplicando Lo pasamos Dividiendo Más por menos Menos Seis dividido dos Tres Y acá Termino el ejercicio ¿Sí? ¿Sí? Bueno Si queremos La podemos verificar Y demás Pero Así se resuelven Estos ejercicios Así que bueno Esto es la propiedad distributiva doble En ecuaciones Espero que hayan entendido Un saludo Y hasta la próxima Llegamos al final Podés suscribirte al canal Así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo Darle me gusta a este video Si es que aprendiste algo Si te sirvió Y podés dejarme tu comentario O inquietud Que apenas puedo Te lo estaré respondiendo Saludos